De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mi herida De a poco me mostraste tú el camino Nos sentimos fortalecidos Nos sentimos fortalecidos pues con estos dones que estamos recibiendo del Espíritu Santo Que al bautizarnos el Señor nos regala estos dones Y después en Pentecostés recordamos el momento de la fortaleza De los apóstoles cuando recibieron el Espíritu Santo Y salieron a predicar Y se les quitó el miedo Y nosotros estamos recordando En este último mes del año también Y hoy día Ayer viamos fortaleza Ahora estamos viendo la ciencia El poder de ciencia Que la ciencia hizo una cosa y Dios hace No, lo mismo Él nos da la sabiduría Para poder nosotros ir entendiendo ¿No es cierto? Todo esto Que el mundo Él da la sabiduría Y nos va dando a nosotros el entendimiento De ser humilde Y reconocer que sí La ciencia avanza Y no tiene nada que pelear con Dios No Y mira lo que nos dice aquí En Primera Corintios 11 8 Primera Primera Corintios 12 8 Por acá Porque a uno Dios A través del Espíritu Le concede hablar con sabiduría Mientras que a otros Gracias al mismo Espíritu Les da un profundo conocimiento Palabra El Señor es el que nos regala la ciencia Él nos regala el poder Nosotros tenemos que poner Esa parte nuestra para estudiar Para entender Y es la humildad Uno cree Hermanos queridos Que ustedes creen Está la ciencia Y que la creación del mundo Que como Fue un mimba Es una teoría El hombre Esta imagen y semejanza de Dios No viene de Teoría hermanos queridos La ciencia no ha podido demostrar Ya Gente que ha querido Científicos Que han querido demostrar Que Dios no existe Ya Han tenido humildemente Que reconocer Que si A pesar de ellos No creer en Dios Tienen que Que hacer La ciencia Le ha demostrado Que si existe Un ser creador Así que hermanos queridos Ahí En esta sabiduría Que Dios nos da Pero no para creernos Sino que para ayudar A los demás A crecer En el amor Del Señor Así que Nada de que hay peleas Que tú Que no Que está contra Que la ciencia va a desfigurar Todo lo que Dios No hermanos Lo vas confirmando Paso a paso Entonces La teoría Bueno A mí Comenzar con mis alumnos Pero profe Como va a creer Que Dios Hizo al hombre Es una teoría No la puedo demostrar Pero tú también Demuéstame Que dependo El monópolis Ahí están Dos teorías Tú eliges Cual Cual creer Yo creo En ese amor Medicicordioso Que me hizo Su imagen Y semejanza Que creo Este mundo Con toda la maravilla Mira nomás Cualquier hojita Cualquier cosa De la naturaleza Esa belleza Esa Esa propiedad Va a ser un duño Vamos No Ahí está el amor De Dios Así que Digámosle Señor Aumenta Aumenta Mi fe Y gracias Por esa maravillosa Creación Que nos has regalado Con esta dinero Que miráis Al cielo Él es el mismo Jesús Vendrá Tal como le ha bendito Subir Al cielo Por eso Ven Mi Señor Jesús Ven Clama Nuestro corazón Tu reino Yo también lloré Como lloró Jeremías Cuando vio A su pueblo Que en el dolor Se moría Por eso Ven Mira a tus hijos A tus ancianos En la soledad Y a tus jóvenes Tristes No entonan Su alegre cantor Mira a tus niños Están llorando Están llorando Sin paz Sin amor Este mundo Está enfermo Queremos Que regreses Hoy Por eso Ven Mi Señor Jesús Ven Nuestro corazón Nuestro corazón Tu reino Yo también lloré Como yo Nuestro corazón Jeremías Cuando vio A su pueblo Que en el dolor Se moría Por eso Ven Mira a tus hijos A tus ancianos En la soledad Y a tus jóvenes Triste Lo entonan Su alegre cantor Mira a tus niños Que están llorando Sin paz Sin amor Este mundo Está enfermo Queremos Que regreses Que regreses Hoy Por eso Ven Valores Galileos Que miráis Al cielo Eres El mismo Jesús Lentra Tal como Le habéis visto Subir Al cielo De la luz Al cielo